Soy Cristina Uñón y este es mi primer año como jugadora del Deportivo Alavesa. Bueno, pues hasta hace relativamente poco, un día normal en la vida de Cristina era, por ejemplo, pues tenía otro trabajo, trabajaba en una empresa de marketing y lo compaginaba con el fútbol. Actualmente, bueno, pues me dedico única y exclusivamente al fútbol y bueno, pues aparte de entrenar y descansar, sobre todo, que creo que es muy importante, pues también hacer un trabajo individual. Yo de pequeña tuve referentes masculinos, yo veía en la tele pues a futbolistas hombres. Ahora tengo referentes femeninos, pero bueno, a nivel también personal, porque yo cuando estaba en un vestuario donde las chicas eran mayores, pues yo siempre voy a recordar con cariño gente que a lo mejor lo había ganado todo en el fútbol y conmigo se portaban muy bien y se paraban a explicarme, a enseñarme. Yo fíjate, creo que el momento más feliz de mi vida deportiva fue un día en el estadio de la Real Sociedad, bueno, en la ciudad deportiva de la Real Sociedad, pues el primer partido que jugué yo ahí con la camiseta del Rayo, vi un campo de hierba natural, cuidado, con unas gradas preciosas y empecé a sentirme realmente futbolista.